¡Suscríbete al canal! Tenemos muchos eventos, tenemos muchos actualizadores, tenemos a Leo, pedazo de personaje, creo que va a ser muy bueno, vamos a hacer vídeos al respecto y lo primero que os tengo que decir es que se rumorea fuerte, chicos, atención, las primicias son del tío Semias, se rumorea muy fuerte que se va a venir evento de doble chip para Navidad, o sea, cuidado con esto, guardar tarjetitas, ¿vale? Guardar tarjetitas, el evento de doble chip, de tarjetas limitadas es muy bueno, muy bueno, ¿de acuerdo? Bueno, antes de continuar, por favor, os pediría que os suscribiese y me dejáis un like, le deis a la campanita para que no os perdáis nada. Abajo, en la descripción del vídeo, tenéis el link para descargar Eternal Evolution, el isle RPG más grande de 2022. ¡Descárgatelo ya! Bueno, como podemos ver por aquí, lo primero que nos sale ya son los eventitos, vamos a ver, tenemos lo que habían dicho, los detalles de recogida que nos viene con Nagrama, bueno, pues un evento que si le metes un poquito de donetita, pues te vas haciendo, en vez de los dos diarios, que te quedas en 14 y solo coges una grama, pues si le metes un poquito de donetita, o que le metas un dólar al día, o un euro al día, durante cuatro días, pues llegas a el último paso, 21, y te coges tres Nagrama. Bueno, no sé lo recomendable que es, porque todavía no he probado al héroe, no, es que, ¿para qué? Pero bueno, bueno, tenemos el registro de 30 días, esto ya lo teníamos, teníamos, ¿qué más tenemos? Bueno, tesoro galácteo ya estaba, oh, y tenemos el retorno a la torre de los gigantes, la torre gigantesca, bueno, esto le vamos a hacer, le voy a hacer un, le voy a hacer un review en profundidad, cuando nos metamos ya en el turroncete, ¿vale? Le vamos a hacer un, un review. Bueno, los eventos están, está nuestro amigo Leo, que me parece impresionante, atención, nos viene un anuncio, se va a venir la, se va a venir la arena en la cumbre otra vez, ojito, arena en la cumbre vuelve, empieza en dos días, también voy a hacer un vídeo al respecto, vamos a estar a full de vídeos, chicos, porque se vienen muchas cosas nuevas, tenemos que ver ese evento, tenemos que ver lo que han traído nuevo en el Summit Arena, vale, nos viene ascenso de los héroes, con Shen Wei, este ya lo tuvimos los que llevamos mucho tiempo jugando, pero bueno, para los nuevos jugadores, pues viene muy bien, para este invocador, el panda loco, bueno, bien también, van prometiendo lo que nos dijeron, está muy bien, mira, voy a aprovechar, voy a hacer, disculparme, voy a hacer una, una misión rapidita, vamos a hacer una misión rapidita, más que nada, para no perder nada, mientras voy grabando todos los vídeos, no me gusta perder absolutamente ningún recurso, así que vamos a hacer esto rápido, pim, 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 y nada, recordad, chicos, lo que os he dicho al principio del vídeo, se viene muy fuerte los rumores de que va a haber doble chip para Navidad, bueno, voy a seguir con mi churidita, ¿qué más tenemos? Bueno, nos han cumplido el ascenso de los héroes, nos lo han cumplido, nos han cumplido lo de Leo, muy bien, todos los eventos están cumplidos, ¿de acuerdo? Vamos a ver si está el capítulo de élite, también dijeron que iban a meter capítulo de élite, chicos, vamos a ver si está el capítulo de élite, no está el capítulo de élite, chicos, ese no está, ese no está, nos han engañado como a chinos, nos han engañado como a chinos, por lo menos en mi servidor no tenemos, como nos habían prometido, capítulo de élite, pues eso habría estado, eso habría estado bien, ¿no? Porque no se refiere a esto, se refiere a el otro evento, entonces ese no lo tenemos, quizá no empiece hoy, no lo sé, no lo sé, bueno, como héroes sí que tenemos, a ver si es verdad, a ver si es verdad, a ver si es verdad, en la galería nuestros Wenfier, aquí está Leo, le vamos a hacer una review en súper profundidad, chicos, o sea, esto lo vamos a testear, vamos a subirlo a full y vamos a ver qué tal desempeña, porque le tengo mucha esperanza a este personaje, o sea, a este personaje, mirad de base qué barbaridad tiene ya de puntaje, mirad qué puntaje tiene de base, 87.000, esto se va a plantar fácilmente en 700.000, ahora que tenemos la tecnología de gremio se va a plantar fácilmente, uff, qué bárbaro, en 700.000, 600.000, 700.000, qué barbaridad, de verdad, qué barbaridad, uff, qué barbaridad, me parece un pepino de personaje, sinceramente, me parece, me parece que lo va a romper fuerte, chicos, me parece que lo va a romper muy fuerte este personaje, bueno, ¿qué más nos dijeron que nos iban a traer? Nos iban a traer una reliquia nueva, una reliquia nueva, vamos a ver qué tenemos, a ver si es verdad que nos han traído, ah, mira, mira, a ver, porque ahora esto se abre aquí más, más abajo, no podemos verlo, esto es commandment, pues la reliquia que nos dijeron para, o sea, el prototipo, que nos iban a traer para, para summoners, no está, para invocadores, no está, yo por lo menos no la veo, no la veo, debería de estar aquí, supongo que la habrían puesto aquí, no está, creo que se la han guardado para otros servidores también, se lo están dando todo a los asiáticos, y nada, chicos, pues está todo, está todo, chicos, todo está, lo prometido es deuda, paquetitos, eh, nada, paquetitos, nada, aquí deberían de estar, si hubiese estado el, el, ya os diré, la cambia de élite, pero el de élite no está, el de élite, no está el evento de élite, pues un fail, y el centro de reclutamiento, en el centro de reclutamiento, tampoco, bueno, tenemos, sí, tenemos a, tenemos a Leo, y a, bueno, en la tienda de eventos tenemos a este eventito de aquí, bueno, tenemos evento de reclutamiento, chicos, muy importante también, eh, muy importante también, es que está muy bueno todo lo que se está viniendo, porque, porque daros cuenta que este evento nos va a casar con el otro, entonces, todo bien, vamos a jugarle fuerte, ya os digo, hoy le voy a jugar fuerte a todo, vamos a hacer evento de reclutamiento, vamos a hacer el Retro to the Giant Tower, eh, retorno a la Torre Gigante, todo muy, muy bien, todo muy bien, chicos, todo muy bien, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a dejar el vídeo por aquí, y vamos a empezar la serie de vídeos con todo, con todo, la Torre Sumit Arena, Leo a full, todo, bueno, hasta aquí el Tio Semia, como siempre os digo, ser muy felices, cuidar a vuestras familias, me despido, muchos besos, chao, chao.